La paz, queridos hermanos, que el amor de Dios reine siempre en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro país. Elevemos una oración a Dios Todopoderoso, dándole gracias por todo lo que nos regala cada día, sobre todo por su presencia, su gracia que acompaña la vida de todo aquel que le invoca. Hoy la palabra del Señor nos invita a reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o algunos de los profetas. Luego Jesús les pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una confesión de fe que realiza el apóstol San Pedro. Somos llamados también este día a reconocer el amor de Dios en nuestras vidas, el que sana nuestros corazones, el que nos libera de nuestros pecados, de nuestras ataduras, el que nos regala su gracia y su paz, el que me llena de vida. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te proteja siempre. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor.